Chicos, nuevas imágenes del capítulo número 2 de Digital Circus han sido mostradas. Y es que estamos a solo dos días de conocer este tan esperado episodio. Y es que a lo largo de todos estos días, Glitch ha publicado las siguientes imágenes. En esta imagen que publicaron aparecen algunos personajes dentro de una máquina de chicles. En el fondo aparece nada más y nada menos que Kane, con sus manos, como queriendo agarrarlos. Y justo debajo del lado izquierdo aparece Pumni asustada, con un personaje de los nuevos partido a la mitad. Y es que este capítulo estará lleno de dulces, al menos eso es lo que logramos percibir. En esta otra imagen podemos apreciar a Jax y a Pumni, huyendo de estos personajes. Y lo que no sabemos es por qué Kane está tan orgulloso. Esto lo veremos próximamente. Y es que Digital Circus puede que rompa nuevamente el internet, ya que el video pasado cuenta con 310 millones de reproducciones. Una completa locura. ¿En qué tengo mucha hambre? Pero tú no hiciste nada. ¿De qué? Aún puedo tener hambre. Es por eso que estás invitado al próximo viernes 3 de mayo para conocer el segundo capítulo de Digital Circus. Lo estaremos transmitiendo en directo. Y aquí la pregunta es... ¿Y tú ya estás listo? No olvides suscribirte... ...y darle like. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.